Y así es el tema, ¿no? Todos los médicos a tu alrededor, vos aún consciente y después, obviamente... Siempre, siempre estuve consciente, gracias a Dios, siempre estuve consciente y la fe, porque si... yo pienso que si vos vas a hacer una cosa y no la hacés con fe, pienso que no va a ningún lado. Es un motor importante la fe, ¿no? Es un motor importantísimo. Tener fe. Y bueno, yo pienso que... Y he visto que si vos no vas con fe a hacer estas cosas, no vale la pena. No vale la pena porque te quedás en cualquier momento. Y bueno, ahí ya empezaron, ya Gringo dice... Dice, acá te tenemos, dice, llegó la hora. Y bueno, le digo, acá estamos, le digo, no me pudo más disparar. Ya estoy entregado, ya. Ya estoy entregado, le digo. Así que salto un médico que estaba al lado, Gringo dice, yo estuve soltando un aire, y dice, vos te vas a ir durmiendo. Bueno, le digo, no hay problema, yo me estaré, nada más le digo. Previo a eso, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Pensaste en qué, por ejemplo? Porque si son operaciones que están en buenas manos, a veces... Sí, a veces son operaciones que posiblemente yo sabía que tenía un círculo médico muy, muy bueno, excelente médico, que todavía está. La fe nunca me faltó. Yo cuando me fui a Córdoba, para hacerme el trasplante esa mañana, la chica era chica. Le digo, pórtese bien, cuídense, yo me voy a Córdoba, me hago el trasplante, dentro de 10, 15 días vuelvo. Y gracias a Dios volví. Y bueno, yo pienso que la fe es todo. Y ahí te van a abrir, te digo, si tenés miedo a la operación, no, yo no tengo miedo. No tengo miedo porque, qué sé yo, sí es la gran fe. Me han tocado un médico, excelentes médicos. Y bueno, empezaron y... Lo que pasa es que Dios va acomodando a todos, Jorge. Yo pienso que sí. Y ha puesto en tu camino esa gente, esas personas, para que hoy estén charlando aquí. Sí. A pesar de eso, ¿no es cierto?, la gran fe que uno se tiene, es un gran camino también. ¿Cuánto duró la operación? La operación, no lo recuerdo bien, pero ha sido algo de tres horas y media, por lo menos. ¿Vos pensás que te han puesto un nuevo motor, que es lo que maneja el resto del organismo de nuestro cuerpo, no? Sí. Sí, yo siempre decía, me saqué el Ford y pusieron un Toyota. Pero bueno, esas son cosas que se dicen. Otra parte, te puedo decir, de todos los trasplantes que haya, sea de lo que sea, el caso mío fue especial. Yo no he sufrido lo que sufren los otros, no se me han deteriorado órganos, que eso es lo principal. Claro. Hay gente que está tres, cuatro, cinco meses ya casi en terapia. Y al estar en terapia, los órganos se te van deteriorando. Ese es el gran problema. En el caso mío, no. En el caso mío, se estaba, como quien dice, se estaba parando el motor. Claro. Pasé a la mesa de trabajo y ahí hicieron el cambio. Cambiaron, ya se dio el motor, arrancó y siguió normal. Eso automáticamente, una vez que lo trasplantan, obviamente una metodología médica que hace que funcione de un primer segundo. Sí, 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 eso cuando lo tocaron, si arrancó, arrancó y si no arrancó, no arrancó más. Jorge, ¿alguna vez te dijeron de quién ha sido ese corazón? No, no, no. ¿O quisiste saber? Por ahí no te da, porque ya saben que han pasado muchos casos. No te dicen, pero años antes te lo decían. Pero ya después empezó un problema porque viene el familiar del donante que quiere verte, en el caso mío, como si fuera un hijo. Como que tienen una parte de su hijo en vos. Y eso no es así. Vos tenés un músculo de la otra persona. Y bueno, por eso se armaban tantos líos que dijeron, no, no le decimos más nada. ¿Y a vos nunca...? No, no. Yo me manejo así. Está bien. Dios sabrá, y bueno, y los familiares de ellos también. Así que bueno, me trasplantaron, me subieron como el sexto, séptimo piso y al otro día de parte de ahí. ¿Cuánto haces de esto, Jorge, ya? Bueno, el 5 de diciembre pasado hicieron 10 años. Ya. ¿Y vos bien? Y yo bien, gracias a Dios. ¿Alguna dolencia has tenido al principio? No. Tenías temor, o sea, más allá de que me decís que la fe te ayudó, pero, no sé, a lo mejor, no sé, un dolorcito de algo, ¿no estabas como exaltado? No, vos sabés que no, yo no sé si, qué sé yo, cada uno sabe su cuerpo, yo nunca, te digo la verdad, soy muy duro, yo soy durísimo, nunca me dolió nada, simplemente lo primero que me dolió, ¿no es cierto? Claro. Te cortan un hueso, el esternón, ¿no es cierto? Bueno, vos cuando todo hacía tenías que estar esto y apretado. Para que no doela. Para que no se mueva. Abren con mucho, ¿no? Todo. Más o menos desde acá hasta acá. Te cortan todo el hueso. Al corazón expuesto, digamos. Sí, 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 tengo fotito de algún médico amigo, jovencito. Que te compartió la foto. Que compartió y me sacó la foto y me la dio, yo las tengo. ¿Y qué ves? ¿Qué se siente verte ahí tan expuesto, pero a la vez, Jorge, que estás en manos de esa gente y tan vulnerable? ¿No? Porque te cuentas que no estabas vos ahí porque estás dormido? Sí, sí, vos estás dormido, estás esperando. ¿Qué sé yo? Yo, por eso te digo, yo fui con tanta fe, decir, bueno, acá estoy, trabajen y aquí estoy. Bueno, un poquito de exceso de peso, bueno, las comidas son ricas. Gracias. 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 Gracias.